La verdad que cuando se presentan proyectos que en los considerados dicen que actualmente la OMIC carece del pleno asesoramiento de personas municipales por conocimiento y de educación profesional, me parece que no se está teniendo en cuenta la labor de los empleados de la OMIC y la experiencia que tiene su titular y de las personas que la comportan. Me parece que están plenamente capacitados y están asesorando y están realizando su trabajo de la mejor forma. La necesidad de contar con la asistencia letrada, como bien dijo la Secretaria de Gobierno cuando participó en una reunión con todos los concejales, es evacuada en caso de necesidad por los departamentos ilegales. Hoy la oficina tiene una estructura en la cual a través de las audiencias de conciliación y el desarrollo de los casos, la verdad que se ha manejado cada año mejor, ya que, por ejemplo, como bien dijo la concejal de línea, estuvieron reunidos por el caso del problema que hubo con el Banco de Provincia en la cooperativa, la OMIC fue a bajo hondo, la OMIC fue a perú, hace asesoramiento y tramita las tarifas de interés social. Entonces, por ahí, sobre todo para los que están trabajando en la oficina, molesta un poco cuando, de alguna manera, se dan tratando como un estudio cumpliendo con sus funciones. Yo creo que, y tengo conocimiento con mucho del personal del que trabaja allí, me parece que la OMIC está trabajando bien y recibió, en el caso de gas, muy pocos reclamos. Eso, digamos, es una falla que tenemos todos los ciudadanos en general, ya que por ahí somos de quejarnos en otros medios y no siempre en los lugares donde hay que hacer formalmente asesoramiento. Yo tengo conocimiento que el concejal de línea en la plaza o en otro lugar hace asesoramiento, pero también está bueno que sepa la mayoría de la gente que hay una oficina que atiende y también estaría bueno que el concejal de línea los redirija allí, los van a asesorar y van a evacuar toda la duda que tienen. Así que, bueno, quería dejar eso sentado porque no es que, digamos, no se capricha en que no necesita, no, uno tiene que dejar claro que la oficina está cumpliendo su rol. Gracias.